Elis Gutiérrez dijo que actualmente la situación en el sector de la construcción, más del 80% se ha detenido. Añadió que esta sigue viviendo una crisis que no ha terminado. Está viviendo una economía positiva el sector hotelero, dijo más no el inmobiliario y de la construcción, por lo que agregó esperan que este año el panorama mejore. El sector de la construcción, el sector inmobiliario en Los Cabos ha vivido una crisis que no ha terminado. Nosotros ahorita vemos que la economía en Los Cabos está en muy buenos niveles, pero está en los niveles la situación hotelera. Pero en el sector inmobiliario que era el que incluso paga más impuestos, ISAB y prediales, todo este tipo de impuestos, que son los ingresos que recibe el municipio, está deprimido y no ha salido de su crisis. Tenemos una luz de esperanza en este inicio del año, pero todavía no han mejorado las situaciones económicas. El sector de la construcción, más del 80% del sector de la construcción está parado, sin empleo. Entonces, tenemos que recibir algún tipo de incentivos fiscales para poder sobrevivir. Mucha gente se ha ido. De los cabos, ven ustedes que mucha gente se ha ido. De repente ellos ven, es que no hay contribuyentes. Pues no, ya se fueron, porque no pudieron tener la capacidad de sobrevivir aquí en Los Cabos. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.